Continuamos, tenemos más información y bueno, usted recuerda que pues la situación que generó la pandemia de COVID-19 fue confinamiento y la Universidad de San Carlos de Guatemala justamente fue uno de esos temas que se dio cuando comenzaron a estudiar desde casa, los estudiantes ya no asistieron a la máxima casa de estudios, pues tenemos ya información porque vea, todas las unidades académicas de la USAC dieron inicio ya en este año 2024 a las clases presenciales para este ciclo, mientras tanto en las redes sociales fue compartida esta grabación, la cual puso en evidencia el colapso de tránsito en todo el entorno, en el periférico como es llamado alrededor del campus central, a pesar de que la pesada carga vehicular fue notable durante todo el día, los estudiantes de la jornada nocturna fueron los más afectados porque ahí hay más carga de estudiantes, hay más cantidad de personas, según han indicado algunos internautas con largas filas para salir de las instalaciones de la máxima casa de estudios, vea las imágenes, dice más que mil palabras, como usted puede observar, el campus central prácticamente colapsó en sus dos puntos de ingresos, es decir, en la avenida Petapa y también en el anillo periférico, tanto automovilista como motocicletas tenían problemas para salir de esta universidad, aunque es importante tomar en cuenta que el tránsito incrementó en varios sectores y puntos de la ciudad en los últimos días, esto debido a que la mayoría de centros educativos ya han iniciado con las clases presenciales, vaya que es un calvario para los universitarios, vea.